¿Por qué soy paleontólogo? Porque justamente me gusta eso, esa frase otra vez acuñada del Simpson que dice el cazador de fósiles no mata, resucita. Yo creo que ese es el valor de la paleontología. Me gusta ese trabajo de esos tipos tirados en el piso con una brochita y un explorador así buscando cosas y consiguiendo cosas, criaturas que nadie jamás haya visto alguien. Ese trabajo me parece fascinante, reconstruir con pocas cosas todo un ambiente, saber de dónde vienen los ecosistemas modernos, cómo ha sido esa evolución de esos ecosistemas hasta llegar a lo que es hoy, porque finalmente nosotros estamos viendo la última fotografía de 4.500 millones de años de evolución y nosotros estamos viendo el último fotograma, básicamente. ¿Qué pasó antes? No sabemos. Y por eso es como un trabajo de detectives, es como un trabajo constante y creo que ese es el valor que me inspira a ser paleontólogo. Saber que soy el primero que ve a los ojos a una criatura jamás antes vista. Por ejemplo, un tigre de dientes de cimitarra que describimos por primera vez para Venezuela y para Sudamérica porque no sabíamos del registro de estos animales en Sudamérica y yo fui la primera persona que lo vio a la cara. Fue ese sentir que la criatura te está mirando cuando quitas toda la tierra, todos los sedimentos y por primera vez nos miramos cara a cara. Yo creo que eso es una satisfacción como la vez que nació mi hijo. Es casi esa misma sensación. Lo ves por primera vez a los ojos y eso es único. ¿Qué estoy haciendo? Estamos trabajando en la estribación sur de la Sierra de la Baragua en el estado Lara, hacia el centro-oeste de Venezuela. Esos son unos estratos donde se pone en el mioceno temprano porque nosotros estamos investigando sobre la deriva del Orinoco porque hay una hipótesis que dice que el Orinoco originalmente drenaba sus aguas hacia el mar Caribe y que lentamente cuando los Andes empezaron a levantarse el curso del río Orinoco fue barriendo toda Venezuela hacia el este y desvió su curso y su agua que desemboca muy hacia el océano Atlántico iba a barrer toda esa superficie grande de lo que hoy conocemos los llanos, como incluso pasó por Barcelona. Entonces queremos saber si eso fue realmente cierto o si fue una colección de cuencas. Lo que nosotros hemos conseguido hasta ahora con los paleoambientes que hemos descrito en la zona esta de la Sierra de la Baragua por donde se supone que pasó el Orinoco es que no pasó un gran río por ahí sino que fueron pequeños tributarios de una cuenca más grande que probablemente conectaba el mar porque finalmente entre los llanos de Venezuela que es la cuenca del Orinoco y la cuenca del estado Falcón había una zona positiva o una zona más levantada que no permitía el paso de un curso de un gran río por esa zona hace 18 millones de años. Entonces los fósiles que nosotros hemos encontrado como cocodrilos, tortugas sí son ambientes muy marinos pero tienen episodios continentales por ejemplo, nosotros hemos detectado dos episodios continentales donde han aparecido perezosos, astrapoterios macroquenias, ratones y muchos peces de agua dulce. Básicamente había un bosque tropical donde en ese momento deberíamos esperar sabanas abiertas porque las sabanas empezaban como a esparcirse por todo el mundo porque en ese momento ocurre una de las primeras glaciaciones planetarias los polos se congelan ya permanentemente y entonces empiezan a aparecer los ambientes de sabanas. Yo creo que eso es la importancia de lo que nosotros hacemos en el Museo Temprano en el norte de Sudamérica. A ver, son tantos por ejemplo, Simpson es uno por todo lo que hizo en Venezuela Brian Patterson que también trabajó en Venezuela el Rollo y Gómez que fue un paleontólogo español que trabajó en el Ministerio de Obras Públicas también que también trabajaría después en Simpson en Venezuela con los clásicos yacimientos de Urumaco y Taima Taima pero digamos todo empezó hace cuando yo tenía ocho años que fue básicamente yo veía un programa de la National Geographic de estos paleontólogos excavando los primeros homínidos en la garganta de Old Dubai con Luis Lick y su equipo y yo dije yo quiero ser paleontólogo yo quiero descubrir esas criaturas que ellos están buscando de las que hablan ellos y fue así como le dije a mi mamá mamá yo quiero ser paleontólogo y ella me dijo claro por supuesto después los conseguí a mi papá y a mi mamá ¿qué es eso de la paleontología? no sé pero déjalo y fue cuando entré a la universidad y lo primero que vi fue sección de paleontología en el Museo de Biología de la Universidad de Azulia y bueno desde ahí del año 92 no he cesado de siempre buscar fósiles buscar yacimientos una simple curiosidad tal vez puede ser un mamífero son tantos pero a ver siempre me gustaron los cabiomorfos ahora después de 17 años de búsqueda conseguí digamos un cabiomorfo que va a ser un género nuevo de ahí del minoceno temprano que creo que es mi mamífero favorito ¿por qué los ratones? ¿por qué los cabiomorfos? porque son demasiado complicados la morfología oclusal son son mamíferos súper complejos que todavía no entendemos bien y hay poca gente que se dedica a los cabiomorfos hoy en día porque justamente son son bastante complejos yo creo que para para estudiar cabiomorfos hay que tener una mente un poco compleja un día perfecto cuando consigo un mamífero en un yacimiento que estamos prospectando por primera vez ¿qué espero? tener tener una academia de paleontología en Venezuela afortunadamente ya tenemos el primer laboratorio de paleontología de vertebrados en Venezuela tenemos hasta ahora ocho estudiantes y yo creo que por primera vez tenemos una generación de relevo en la paleontología en Venezuela yo creo que eso es importante ver a mis estudiantes graduados creo que ese es el sueño el futuro lo que nos espera en Venezuela y yo creo que eso